Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio Número 37 de survival A Platanado 3 y nos encontramos, como no Con el señor Manu, el resto de los canarias Y con el señor Cornelius Blackies, alias Barbaman3000, hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en un nuevo episodio y por fin tenemos al señor Corner con nosotros, Corner nos echaste de menos ayer ¿Qué? 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 Un montón, un montón Bueno, ironía, modón, por favor Venga, gracias Y en el episodio de hoy, el señor Manuel y el señor Corner van a estar trabajando en Granjas y yo de mientras pues, quería hacer Un episodio de decoración de la casa Ya que estamos, estoy aquí por fuera porque Anoche Corner vino de De hacer sus cositas y se puso a trabajar En la casa y ya está terminada Veis que está todo ya por fin Acabado y bueno, desde fuera se ve En plan una mansión monstruosa, ¿no? Se ve, es que da miedo O sea, la mansión es gigante Y bueno, vamos a entrar La mansión Playboy De la casa donde haremos un comedor Que irá por aquí Una sala de la tele Que irá por aquí Y la cocina Vale, en la primera planta ya está todo terminado Ya tenemos las habitaciones correspondientes Que esta sería mi habitación Con el suelo Que bueno, esto está hecho así Porque ahora veréis por qué he dejado este hueco Este sería mi habitación Aquí en la del medio La habitación del señor Manuel Con su alfombra Características de redstone Y por último La habitación de Corner Con el color marrón caca De, 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 de De Corner ¿Vale? Cerramos aquí Marrón caca Color de Corner Oh yeah Toma y sube la cara Después le quemamos la habitación Y luego está la zona del baño Que bueno Un inciso, un inciso Perdona Masi Que sé que estás enseñando la casa Pero Corner ¿Estás fijo cuando Masi tiene planeado Ya lo que va a decir? Da igual de lo que se hable Lo que se diga Que tal Que él solo quiere seguir La conversación que él tiene En su cabeza Para no perder el hit Hombre, esto es Pasa de todo O sea A él solo le interesa terminar Venga, venga Sigue, sigue No te interrumpimos más Perdón Y luego pues Esta es la zona del baño Que me inspiré En mi casa Que hice en el servidor De Derr Spawn En historias de Platanomía Spawn, Spawn Y es exactamente Pues el mismo baño Parecido Esto sería la ducha Este sería pues El lavabo Aquí con el grifo Esto sería Para poner los cepillos de diente Esto es para poner la toalla Y el retrete Ya ves que si lo doy al botón Se abre Spawn, Spawn Y luego se cierra O sea Podemos venir aquí Hacemos así Y... ¡Ay! Bueno, vamos a dejar el baño así Y luego está la planta de arriba Que por ahora está terminada Pero está vacía Porque como es tan gigante Que parece Esto parece una iglesia O sea No sé qué Podemos hacer aquí Poner un órgano Poner En plan así Para rezar No sé Podemos hacer una cosa muy tron No sé Ya veremos Lo que vamos a hacer aquí Pero bueno En cuestión En este episodio Voy a ponerme a decorar La planta baja Mientras los señores Hablado Poner un órgano O poner algo para rezar Claro No sé Un órgano O... Sí, ¿no? Algo así Para rezar Tu corazón Voy a poner ahí Vale Entonces Entonces vamos a empezar Haciendo lo que sería Vale, espera Que tengo planeado en la cabeza Que ahora voy a decir lo siguiente No me interrumpo Vamos a... Vamos a ver lo que sería La isleta O islote No sé No sé cómo se dice esto Depende de En qué lugar digas De la cocina Así que a ver Vamos a poner Todos estos hornos Y luego encima Vamos a poner placas de presión También me gustaría hablar De una cosita en concreto Mientras pongo esto Y es que anoche fue noticia Aquí en España Casi, respira Tranquilo Respira, respira Fue noticia aquí en España Lo que ocurrió en un instituto Y es que Un chico de 13 años Mató a un profesor Con una ballesta ¿Tú lo viste, Manu? ¿Fuiste enterado de esa noticia? No Que va Solo porque en Twitter Habían 7 millones de notificaciones Salió por la tele En 7 canales de noticias En los periódicos Y era de lo único que se hablaba ayer No, no me enteré de nada Pues bueno, a ver Os resumo Un chaval de 13 años Aquí en Barcelona En España Fue al instituto Con una ballesta casera Aquí en Barcelona Dice el nota Hombre, aquí A ver Sabiendo que los guis Y los platanitos Y los pequeños constructores Son internacionales Pues digo, aquí en Barcelona En España Entonces, pues la cuestión Es que Tú no eres español Tú geográficamente Africano Africano Ah, yo también decía africano Y bueno, la cuestión Es que el chaval Este de 13 años Llegó al instituto Con una ballesta casera Una ballesta es Como un arma Que tira flecha No sé En serio Tienes que explicar A lo mejor Hay gente que no sabe Lo que es O sea Es una ballesta Como una especie De arco Que se pone En horizontal Por así decirlo Es un arco Vale Pues a ver Da igual Da igual En cuestión Que el chaval Llegó a la clase Le metió con la ballesta A un profesor En todo el ojo Según tengo entendido No, no No fue así No fue en el ojo Pues a mí me ha encantado No, no, no Fue a una profesora Le disparó en la cara Y después llegó Otro profesor Y le pegó con la ballesta En el pecho En cuestión Que el señor este Lo que hizo fue Llegar al instituto Con la ballesta Y hacer un The Walking Dead Por así decirlo Supuestamente es que Lo han dicho así Es que al chico Le gustaba The Walking Dead Que se le gustaba La lucha libre Las motos No sé qué Y su Y como que le han dicho Declaraciones al tío Y quería ser como The Walking Dead Eso fue lo que dijo el chaval O sea No, te estoy liando un montón Tú cuentas las cosas Según te vienen No, no estoy liando La polémica De toda esta noticia Vale No es que Fíjate tú Cómo andamos en España Que la polémica De toda esta noticia No es que el niño Vale Haya llevado una ballesta Al colegio Y la haya disparado Contra dos profesores No La polémica De toda esta noticia Por lo que ha salido En las redes sociales En todos lados Porque le echan la culpa De la violencia Y de que ese niño Hiciera lo que hizo A los videojuegos Entonces la discusión Es que Antena 3 Le echaba la culpa A los videojuegos Pero luego Cuando Se supo más del niño Y entrevistaron al padre Se supo que el personaje Preferido Del niño O sea Su actor preferido Era Daryl De The Walking Dead Que casualmente Lleva una ballesta Durante toda la serie Y es con lo que mata Todos los zombies Con una ballesta Entonces Antena 3 Una vez que se enteró De eso No quiso dar La verdadera noticia Que es que al niño No era violento Por los videojuegos Sino por la serie De televisión Que justo se da Antena 3 Esa era la polémica De la noticia Para que veas Como somos los españoles Es que Es que es todo muy Sensacionalista Te has dado cuenta O sea Es como No sé Le dan Oh Un chico mata A un profesor Y luego se pone a discutir Por lo que le gustaba Porque yo llegué a ver Por una página Le gustaba Valentino Rossi Y eso que tiene que ver Con que haya matado A un profesor O sea No sé Cosas sin sentido Pero bueno This is Spain No hay más Pero bueno Que le vamos a hacer A mi lo que no me gusta Es que le echen culpa A los videojuegos Porque en verdad A ver Nosotros jugamos A un juego De simular Ser una cabra Y no queremos ser una cabra O jugar a ser Doctor ¿No? ¿No quieres ser una cabra? ¿En serio? ¿Quién no quieres ser una cabra? ¿Este tío Por qué lo tenemos en la serie? ¿No quieres ser una cabra? A mi me gusta A mi me gusta El Surgeon Simulator Así que Voy a ir haciendo ¿Eh? Pruebas de próstata A los de Atresmedia Porque total Yo soy cirujano Según esa lógica Claro Es que eso es lo que digo yo Y hacemos una traca En GTA Vamos a ir a atracar A un banco también ¿Sabes? Eso es lo que vamos a hacer Esto ya lo hablamos una vez Esto depende mucho De las personas Y además que los videojuegos En muchos sitios Están considerados un arte O sea Los videojuegos Eh Yo que sé Cinematográficamente hablando Casi siempre un videojuego Te cuenta una historia Y tiene banda sonora Que es música Tiene Pues eso Cinematográficas Que es video Que es cine ¿Vale? Y encima te cuentan Una historia Una historia gráfica Y Joder Los videojuegos Te los puedes tomar De muchas maneras Pero que eso de De que generan violencia Todo en esta vida Genera violencia Lo único que no genera violencia Es la persona O sea Si tú quieres ser violento Vas a ser violento Es como el que tiene un bulldog francés O un bulldog Un doberman Y todos estos perros Y dice Uy tienes un doberman Son perros super violentos Son perros que atacan A todo el mundo Son perros que hay que llevar Con vos O sea Hombre Según el hijo de puta Que los tenga ¿Sabes? Hay doberman que se dejan Acariciar por todo el mundo Y otros que A un kilómetro de distancia Tienes que salir corriendo Porque ya te están ladrando ¿Sabes? Es que Es todo mal pensar O sea Yo no sé Qué hace la gente Haciendo eso La verdad Pero bueno Ya cambiando un poco de tema Eso fue noticia de ayer Porque esto lo estamos hablando El martes por la mañana ¡Cambio de tema! Esto fue noticia Es que esto He visto yo Un montón de vídeos Hablando de esto Fuera broma O sea Por todos lados Hablando del tema este Y no sé Esto ya fue cosa de ayer ¿Sabes? Que cada día sale Algo diferente Y bueno Esto lo estamos hablando El martes por la mañana Así que ya Es cosa de ayer Vale Os voy a comentar un poquito Un inciso Dime, dime Que yo ya cuando hablamos De estos temas Prefiero bajarle el hierro ¿Vale? Y tomárnoslo ya pues No con humor Pero sí que no tan serio Porque sinceramente Hostia la que acabo de liar Torrid Porque sinceramente Ya tenéis bastante Con escucharlo por la tele Como decían ahí algunos Dicen Joder Vengo a ver survival Para pasarlo bien Y os ponéis a hablar De lo mismo que habla la tele Y me deprimo Pues Ese lo tenéis un poquito De razón Y por eso Pues estos temas Ya lo hablamos por encima Y like ¿Vale? O sea que Por eso mismo Porque sí Son temas de actualidad Y muchos no lo sabréis Pero vos tíos ya estáis aptos De escuchar lo mismo Porque este es lo único Que se habló durante todo El día de ayer Sí, pero Y no solo en la tele Sino un montón de gente Hizo blogs Hablando de eso Y yo creo que a lo mejor Ya estaba ya un poco Repetido ¿Sabes lo que te digo? Entonces pues No sé Hablar un poquito por encima Para los Gui platanitos Pequeños constructores Que no se habían enterado De la noticia Y ya está Y seguir aquí Hablando normal Como siempre Vale, aquí voy a poner Una especie de maceta A ver, os voy a comentar Lo que he hecho en este En este pequeño instante Y es que A ver Aquí tenemos ya Más o menos terminada la cocina Tengo que coger un cubo de agua Para llenar lo que sería El fregadero Esto sería como La cocinilla Con la parrilla por encima Aquí tengo que poner Una mesa de crafteo Que no la he pillado No sé dónde la puse A ver Mesa de crafteo Pues no la tengo por aquí Ya la cogeré más adelante Esto es un microondas Está muy guay Aquí está la encimera Que ya pondré más cositas Esto sería pues No sé Más encimera La nevera Esto es para Hacer picadillo Y cosas de esas Y ya está Simplemente pues Y esta es lo que sería La isleta Con el extractor Que por eso Había quitado el techo De esta parte Y el suelo de la otra Porque justo el extractor Cuadra con La alfombra de mi habitación Así que tenía que ponerlo así Porque si no se desmontaba Vale Siguiente Aquí voy a poner Lo que sería el salón de la tele Ya tengo aquí puesto el cuadro Simplemente tenemos que esperar Vale, este cuadro no me gusta Vamos a esperar Para tener un cuadro que mole Para dejarlo como tele Así que a ver Vale, este es perfecto Ahí que los señores Están dando un relajante baño Y pondríamos lo que sería Por aquí Los altavoces En plan No sé En plan Dolby Surround Vale, vamos a dejarlo por aquí Y ponemos lana negra Y ya veis que los altavoces O sea, se ve esto En plan Maquinote, maquinote Oh yeah Sí señor Vale, aquí ponemos también Esto por aquí Con unos cartelitos A ver si puedo poner los carteles Por aquí Así Y así Y dentro pondría placas de presión Que me tienen que quedar por aquí Ahí está Perfecto Es que ya ves que lo tengo todo calculado Porque más o menos quería Quería hacerlo así Porque es que mola O sea, mira como mola O sea Aquí con las gavetas Con todo También tengo que poner más Gavetas por aquí Pero ya lo pondré ahora más adelante Primero quiero ver Que me da todo perfectamente Va a tener que explicar Lo que es una gaveta Bueno, una gaveta Es como un cajón Vale Es que Eso es canario Yo es que no sé Yo pienso que Sí, es canario Y no es Es como Es un cajón Es un cajón Lo que pasa es que nosotros Lo llamamos gaveta Pues yo pensaba Que eso era español Para broma O sea, no sé Que narices Va a ser su español No sé Yo es que No sé Yo digo gaveta Vale, pues Aquí ponemos la alfombra De colores de ovejas Pues que tenemos por aquí Directamente Yo digo Mira, tenemos ovejas en él Tenemos ovejas grises Pues así dejamos la alfombra Que combina un poquito Queda bastante guay Y esto sería el salón de la tele Vale, también Ya que estamos Voy a coger aquí Las macetas Que había pillado por aquí Tengo cuatro macetas Vale, voy a dejar esta por aquí Otra yo que sé Por aquí Y otra por aquí Vale, listo Vale, ya Simple es de poner aquí Un par de florecitas O lo que sea Y aparcado Vale Ahora vamos a hacer Lo que sería el comedor Que esto va a estar muy guay Necesitaremos Esta placa de presión Vale, esto era para poner en la mesa Aquí tenemos comida Mira, esta comida Lo podemos poner aquí dentro A ver Ah, vale Ya sé para qué quería el botón ¿Dónde está mi botón? El botón este Iba para la nevera Más así Sí, el botón iba para aquí Vale, quitamos esta maceta Ponemos el botón aquí Abro esto Vale Y ponemos aquí Las papas Mira, ahora lo hago aquí Y tachán Comidita Oh, ya Vale, mola, mola mucho Me mola, me mola Vale, ponemos esta maceta aquí Listo Vale, vamos a hacer lo que sería El comedor Para las sillas Voy a utilizar losas de madera De abedul Que no le gustan a Corner Pero queda muy bien Con la puerta de madera Que salió En la 1.8 Porque no sé por qué Pero queda muy bien En plan sillón Así que a ver Esto vamos a hacerlo En plan de que por aquí Quede Igual por todos lados Y ahora os dejamos Con un briconsejo Briconsejo de jardinería Pues bueno Como habéis visto Después del briconsejo De 30 segundos Ya hemos terminado Totalmente la casa Bueno, ha quedado así Espero que sepáis hacerlo Vosotros Y nos vemos En el siguiente episodio De bricomanía ¿Has visto los monólogos Que se marca el más Yo llevo un rato callado Diciendo Yo he desconectado ya Yo solo escucho El cajón este La silla esta Pan, pim, pam La silla Todo esto Lo he comprado en Ikea Así que bueno Podéis acercaros A vuestro Ikea Más cercano Y comprar estos muebles ¿Vale? ¡Pudo publicidad de Ikea! ¡Pudo! Yo también quiero ¿Cuánto te han pagado? Me han pagado En plátanos ¿Te vale eso? Sí, mano A mí me encantan los plátanos Si tú me los enderezas ¡Diiiim! ¡Diiiim! Vale Esta es la mesa del comedor Tal cual La mesa es Pues de un total de Tres Seis Y siete Por tres De veintiún bloques Así que simplemente poner Una silla por aquí Vamos a poner cuatro sillas Para que no moleste esta parte aquí Ponemos dos sillas por aquí Y luego Una aquí Y otra aquí Vale, perfecto Ponemos aquí puerta Y ponemos aquí puerta ¿Veis? Que queda Súper guay Porque es que Esta puerta Parece una silla O sea, es medio japonesa Pero bueno Simplemente sería poner los carteles Haciendo esto así Y luego Todo esto lleno de Arrobas Arrobas Y signos de iguales Así, perfecto Y veis que queda muy guay Como en plan bordado Simplemente sería repetir el proceso Por todos estos lados Pero esto no quiero hacerlo Que sea todo el vídeo Haciendo esto y haciendo esto Así que bueno Simplemente lo haré Fuera de cámara Os enseño como queda En una silla Y ya más adelante Pues lo terminaré No os preocupéis Vale, perfecto Así sería el comedor También como nos vamos a poner Un centro de mesa Yo sí me preocupo A mí cada vez que decís tú o Cornard Más adelante Me da un escalofrío por el cuerpo ¿Eh, Cornard? Hombre, es que las cosas que hago yo No son para hacerlas en un momento Es que cuando Cuando decís más adelante También estamos esperando A que decoren La parte del pasillo De la granja del line Que se hizo hace tres meses ya O sea, que cuando esta gente Dice más adelante Me da un pánico Me da un Un sentimiento de ¿Pero por qué más adelante? Te da mal rojito, ¿no? ¿Eh? Te da mal rojito, ¿no? Sí, sí Me da un sentimiento de pánico Pero bueno, está bien Vale Es bien, es bien Perfecto A ver, aquí tengo seis placas de presión Porque las voy a utilizar también Para hacer más cajones O gavetas Que irían por esta parte de aquí De la cocina Así que simplemente ponemos Esto por aquí También, pues Esto por aquí Y también Le ponemos marquitos Marquitos por aquí Marquitos por aquí Y luego Placa de presión Y placa de presión Ves que queda muy guay A ver ¿Qué se te está ocurriendo? Cuando más si está en modo grabador así Le puedes preguntar cualquier cosa Por ejemplo ¿Qué cena este anoche? Se puso en la presión En un play esta La verdad que se coloca así ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vive? Bueno, pues La verdad que Este cajón Va así Esto una encimera ¿Sabes? Está en modo grabación No sé si te has dado cuenta Está en modo replay ¿Sabes? Es que yo lo tengo todo planeado O sea Yo anoche piso un guión Mira Digo venga Ordeno esto aquí Para que el episodio sea Productivo Para terminar esto Y que quede guay la casa Entonces lo tenía todo ordenado En este cofre Lo tenía todo calculado Menos la mesa de crafteo Que se me escapó O sea que Aquí ponemos la mesa de crafteo Con una placa de presión Para que quede mejor Ya ves que la cocina Está más o menos terminada Tal cual O sea Está muy guay O sea Me ha gustado Como acá la cocina Esto lo vi ayer En una página Que pasó con Nat De Minecraft Furniture Que es algo así Como muebles de Minecraft Y vi este microondas Y dije Está muy guapo Exactamente la traducción Bueno Minecraft Furniture Vale Yo digo porque a lo mejor La traducción no es perfecta Y luego más Sí que eso no es así Bueno Minecraft Furniture Se llama la página Y vi este diseño de microondas Y me encantó Y dije Mira pues voy a hacerlo en el vídeo Porque mola un montón Vale Ahora ¿Qué ocurre? Pues que Esto es lo que me ha sobrado Entonces a ver Sé que hay que poner Estos carteles por aquí Que encima los he puesto mal Madre mía Fuerte mongolín A ponerlo así Perfecto Me queda poner estos carteles Pero me han sobrado Dos Dos trampillas Que no sé dónde van Y cuatro placas de presión O sea Y esto dónde iba Pues no lo sé Calla Corner Es que Me está susurrando Y le estoy diciendo Que ahora voy Ahora voy ¿Qué estarán haciendo? ¿Estáis haciendo cosas nazis? ¿O qué estáis haciendo? Sí Estamos haciendo cosas Que lo siento Son para mayores de 18 Y tú no podrías ver en tu vida Sorry Es de más de 15 Nos gustaría participar Estas cosas contigo Pero bueno Para el que no lo sepa Porque Masi antes Hice un resumen muy rápido El señor Corner Está decorando por fin La granja de calamares Haciendo ese pixelar De calamar tan mono Y yo estoy decorando La granja de Slime Y bueno Lo que digo Hay que ir decorando ya las cosas Porque si no No vamos a terminar Nevery never Ya que Masi está decorando la casa Pues así un episodio de decoración Completo Time Y así ya dejamos la casa bonita Porque parece mentira Que tengamos una pedazo de mansión ¿Sabes? Y la teníamos ahí vacía O sea Era como en plan casa abandonada Y tranquilo Y ya va a quedar todo muy cuco Yo haría un pixelar de coches ahora Haría un par de Ferrari Fuera de la casa ¿Sabes por qué? Un Formula 1 ahí Por fuera de la casa ¿No? ¡Ah! Ya sepa Entonces ¿Qué podemos hacer? Hacemos un par de Ferrari Fuera de la casa Y así las chicas vienen solas Y un yate Hombre Podemos hacer un Formula 1 Y cosas de esas ¿Eh? En verdad Podemos hacer un coche Masi sigue sin pillar el chiste Es que también Lo estoy haciendo Para todas las edades Porque este chiste Es para mayores de 18 Dice Joder Tengo tanto dinero Que puedo comprarme un par de Ferrari ¿Qué coño? ¿Y pa puta? Dice No te preocupes Que con los Ferrari Las putas vienen solas Pues nada Yo creo que ya Esto está terminadísimo O sea Ahora sí Después de pensar un poco Y poner los carteles Que dije que no iba a poner En este episodio Pero que al final Los puse en la silla Me vino la aspiración Y dije A ver Yo las placas de presión Las quería para hacer como platos Y luego me vino la aspiración Y dije Ay Y las dos trampillas Las quería para poner por la tele Así que bueno Ya está Simplemente todo terminado No quedan en el cofre Así que simplemente Voy a salir para afuera Voy a coger un poco de agua Llenar los calderos Y listo Así que a ver Aquí quitamos la piscina El otro día Porque hicimos una especie De limpieza Y dijo Manu Mira la piscina No me convence Así que La quitamos Haremos una Seguramente Pero en ese lugar No Porque encima Que era un color Un poco raro Estaba muy pegada La casa Y no quedaba guay Así que bueno Lo quitamos Y aquí ¿Tú te acuerdas Manu Cuando había una piscina? Yo no me acuerdo ¿Qué es que era Yo lo que me acuerdo Es cuando te pones A hablar en plural Eso me encanta Vale Llenamos aquí el caldero A mí me gusta Cuando más Se añade En todos los proyectos ¿No? Hicimos esto Pues nosotros Los óptimos Pues esto tal Me gusta Me gusta ¿No? Está bien Vale Vale Esto no lo puedo llenar Porque es una tolva Bueno, cambiamos de tema ¿No? Así Es la otra Cambio de tema No puedo llenar esto Venía mi automotivo Diciendo Voy a llenar también El fregadero Del lavabo Y cuando me doy cuenta Es una tolva Vale Adiós Lloro de tristeza Pues bueno Ya está todo terminado Sí Esa decoración Ha sido muy Muy fructífero La verdad O sea Ya está todo Prácticamente decorado A lo mejor Hace falta un par De florecillas Por ahí Que bueno Voy a pillar florecillas Ya que estoy Bajo por aquí Y terminamos decorando Un poquito Las macetas Y listo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Dientes de león Elecho Semillas Mira Voy a coger estos brotes Que molan un montón Un par de amapolas Y un par de dientes de león De flores plataneras Por así decirlo Y vamos a acabar ya Este episodio número 37 de decoración Ya sabéis que hoy es martes Y hoy hay UHC En el canal de Manuel En el canal de Corner En el canal de Hippo Y en el de Exidas Si no me equivoco Así que bueno Ya sabéis que tenéis que hacer Esta tarde UHC ¿Ah que sí? Uh yeah Hombre Massi Teniendo en cuenta Que este vídeo Seguramente se te suba Por la noche Que ya todos habrán visto El UHC Está bien Que lo recuerdes Hablando como si fuera Por la tarde Cuando va a ser por la noche Pero a ver Que está bien Yo soy Feli Está bien Y otra cosa Ya tienes nombre Para este episodio ¿No? Eh ¿Qué nombre? Surprise A ver Surprende El de la semana pasada Fue el monólogo de Massi ¿Este cómo se va a llamar? ¿El monólogo de Massi Autista parte 2? No, yo lo llamaría Bricomasi o algo así No sé Ah, vale, vale Bricomaniga Ya tengo nombre Eso ha tenido gracia Hay que reconocerlo Que eso había tenido gracia Sí, pero que ¿Ves? Ese es un chiste Que yo ya he escuchado Muchas veces Porque eso no es la primera vez Que lo dice ¿A que no? ¡Ampítelo! ¡Ampítelo! ¡Ampítelo aquí en directo! ¡Ampítelo! ¡No voy a decir! Yo no desmiento nada No de Bricomaniga Lo he escuchado yo ya Muchas veces Entonces ya Ay, pues bueno Yo creo que aquí Vamos a ver este episodio La verdad es que ha sido Muy, muy Muy fructífero todo La verdad es que me lo he pasado Muy bien decorando Espero que os guste muchísimo Este episodio de Bricomaniga Apoy la parmas Y nos vemos mañana Como no En el episodio 38 En el canal de señor Manuel ¡Hasta otra, madriditos! ¡Adiós! ¡Bacon con patatas! ¡Bacon con patatas! ¡Ay, Dios! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué bacon con patatas? A ver, explícame Dale igual Si cualquier cosa que diga Vas a cambiar el tema Así que ¡Bacon con patatas! ¿Qué droga hay?